Bueno, producto de un enfrentamiento que se registró en el sector de la colonia Vía Cristina, sector zona aledaña a la salida a carretera Olancho, se han intensificado las operaciones. En horas de la madrugada, parte del día de hoy, esta patrulla ha realizado operaciones de seguridad ciudadana y fueron reseccionados a disparos por líderes de estructuras criminales que se dedican al narcomenudeo en este mismo sector. Se reportan daños a la estructura de la patrulla con varios impactos de bala y un policía militar herido que está fuera de peligro, gracias a Dios. En este caso hemos estado intensificando todas las operaciones de seguridad ciudadana orientadas a la captura de estos miembros de líderes de estructura criminal. Hemos redoblado los esfuerzos con patrullas a pie, móviles, también estamos ejecutando órdenes de captura y trabajos de inteligencia para dar con los responsables que participaron con el atentado contra los miembros de la policía militar de orden público en este sector.